Estuvimos con parte del grupo representando a la escuela Cayuche-Nen y a la provincia con el proyecto Cannabis K. ¿El proyecto en qué consistía? Y el proyecto comenzó como una planificación anual, pero bueno, fuimos investigando de a poco un poco qué pasaba con qué es el cannabis, cuáles son las propiedades del cannabis, por qué en la escuela especial cada vez más escuchábamos hablar sobre cannabis medicinal y ahí empezó la investigación con el grupo. ¿Cómo fue el resultado en la Feria de Ciencias? ¿Qué balance realizan de toda esta experiencia? Bueno, la verdad que fue un balance muy positivo porque se acercaron muchas personas, le interesó mucho la propuesta, pudimos abrir algunos caminos en cuanto a contactos para el futuro proyecto de poder cultivar acá en el vivero de la escuela. Así que muy positivo los chicos, la experiencia de haber viajado a Buenos Aires con los docentes, de tener toda esta experiencia en un lugar tan grande y pasarla tan bien. Tocar estas temáticas por ahí es algo un poco todavía tabú en la sociedad. ¿Cómo vieron el impacto de ellas, ya sea los padres de la institución, cuando tocan esta temática para la Feria de Ciencias, o mismo en la Feria de Ciencias en la parte de Tecnópolis? ¿Cómo fue recibida? Bueno, con la familia, desde el comienzo bastante bien, le explicamos que íbamos a trabajar sobre cannabis medicinal, también los directivos de la institución nos apoyaron en este proyecto, y referido a la Feria de Ciencias, bueno, la gente se acercaba, nos preguntaba de qué se trataba el tema, una vez que los chicos le explicaban lo que habían investigado, bueno, se interesaban mucho más, y se acercaban bastantes personas a ver de qué se trataba el cannabis K. ¿Cómo seguirán los próximos pasos de este proyecto? Y ahora, bueno, vamos a seguir participando a nivel, vamos a ir a los distintos colegios a charlar sobre el cannabis, sobre qué es el cannabis medicinal, y vamos a seguir investigando, trabajar en conjunto con Raíces de Fuego, y bueno, y seguir hasta poder lograr el objetivo final, que es el cultivo de nuestro propio aceite medicinal acá en el vivero de la escuela.